Estamos aquí en The Black Boutique 666 En el centro de la ciudad de Torreón, Coahuila Y bueno, lo que escuchamos ahorita de fondo es el disco de Infestation Es el Parody of Desolation, una edición de Metal Inside Records Esto es, creo, el primer, bueno, no creo, este es el primer demo que ellos grabaron Allá por los noventas, en el noventa y sin mal no recuerdo No, pues no tengo bien la fecha, pero debió haber sido a principios de los noventas La banda, una de las bandas más representativas de acá, pues quizá la banda más representativa Y de aquellos años de la época noventera, donde pues apenas todo se estaba gestando Todo se estaba creando Los géneros del metal eran nada más En ese entonces no se definían todavía como metal Nada más decían rock pesado y se acabó Y la gente pues ya, ya entendía De qué se trataba Con el tiempo, en los noventas ya empezaban a Como que a mencionarse la división de los géneros Ya empezaba No solamente por sonidos Por el tipo de sonido, sino por Por la temática de los temas que las bandas ejecutaban Por la temática se fueron separando Y yendo que al black metal Está la La negrita Ella es blacker Se fueron separando para el black metal Los que hablaban por ejemplo de De la muerte como una Un proceso de descomposición física La muerte del O de las personas Ya se empezó a ir más al lado del death metal Los sonidos se fueron adaptando a ese A ese entonces A ese entorno, perdón A ese tipo de música Y empezaron a sonar los géneros Ya, la división de géneros como tal Lo que sí ya venía sonando Ya con una denominación Con un nombre ya establecido Yo creo que fue el thrash metal Y el thrash en los noventas ya se llamaba thrash metal Las bandas ya empezaban a adoptar las temáticas Se empezaba a distinguir las temáticas del thrash Que fue evidentemente temas sociales La protesta La protesta política social y todas estas cosas El thrash metal sí Llegó con una ideología Partió de una ideología Y de ahí se fueron Extendiendo a más El thrash metal creo que es uno de los géneros más Que más se ha mantenido puro Que más se ha Que menos subdivisiones ha tenido A lo largo del tiempo Y hasta la actualidad del thrash metal Si acaso hay tenido algunas variantes Variantes mínimas Este, pero pues yo creo que es el género Uno de los géneros más Más puros Y que menos variantes ha tenido En la historia El thrash metal sí se ha convertido de pronto En thrash metal técnico Thash metal melódico Thash metal vikingo Thash metal, thash metal O sea, muchas subdivisiones del género Lo mismo pasa con el black metal Black atmosférico Black depresivo En fin Un chorro de variantes del black metal Post black metal Y demás así Variantes actuales del black metal Que muchas Ya ni siquiera Parecen black metal Este De pronto El post black metal Hay Fragmentos En su ejecución Que ya no suenan Ya no suenan A black metal Pero bueno Carnales Esta transmisión Me extendí con eso Esta transmisión Era para Recomendarles Recordarles Que ya salió el disco De Bueno, pues ya tenía rato Salido el disco De infestation Les comento un poquito La historia del disco De infestation Del CD Porque pues del cassette Ya saben ustedes Es una banda muy longeva De mi ciudad De Torreón Coahuila Y de Gómez Palacio Durango Este De la laguna Vamos a decirlo así Este Infestation Les voy a platicar La historia De De por qué Metal Inside Record Decide editar Este CD Que Bueno Infestation Recientemente No tiene más de Diez años Pretendió Volver a los escenarios De hecho No pretendió Lo hizo Volvieron al escenario A los escenarios Hicieron un par de eventos Fuera de De Torreón No estoy seguro Si tocaron aquí En Torreón La verdad No estoy seguro Cuando regresaron Para Para esa época Mi Vida personal Se apartó Mucho De 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 lo que era Pues El ambiente metalero La escena En general En general No solamente Aquí en Torreón En fin Otra historia Yo para entonces Bueno Les voy a decir por qué Y es parte del tema Infestation Regresa Pero Jalan al Al guitarrista De Invélica De De mi banda Se puede decir La banda Era de tres personas ¿No? El baterista Vómitor Tormentor El guitarrista Y yo En el bajo Y voz Infestation Regresa Y pues Para todos Fue una buena noticia ¿No? Que una banda Tan emblemática De nuestra ciudad Decida regresar Este Pues fue una buena noticia La mala noticia Es que se convertiría En la muerte De Invélica En la desaparición De Invélica Resulta que El vocalista Antonio Zárate Que para entonces Nada más Iban a regresar De la alineación Original Este Antonio Antonio Zárate El Chapo Este Nada más De la alineación Original En fin Este Pero resulta Que quiso invitar A A A A Tormentor A A Carlos Tormentor De Invélica Y fue a A platicar conmigo A ver si estaba De acuerdo Y pues yo le dije Carnal Pues yo no soy Papá de ese cabrón Pues dile tú A él directamente Y ya pues Si él quiere Pues adelante Y Antonio Me comentaba Que el Chapo Me comentaba Que La idea era Retomar los temas Viejos Para tocarlos En vivo Que jamás Iban a Bueno Ese fue Su Su comentario Que no pretendían Grabar Perdón Este Componer Canciones Solamente Iban a retomar Lo que ya se había Hecho En los demos Y eso Iban a tocar Este Yo creo que Como para Quitarme Yo El Pendiente O para Quitarme A mí El pendiente De que Las ideas Las ideas creativas Que pudieran Ser Causadas Para Inbellica No se Fugaran Y se Fueran Infestation Nosotros Inbellica Para ese Entonces Ya teníamos Una canción Que Es una rola La composición La estructura De la Música Y la letra Se estaba Ya gestando Se iba a llamar El último Toshcatl Que habla De Pues El Toshcatl Es un ritual Que tienen Que tenían Los 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 Aztecas Y que No se realizó El último Toshcatl No se realizó Porque fue Cuando Lamentada Este Batalla Esa Esa Del árbol De la noche Triste Que no tiene Porque Nosotros Los mexicanos No tendríamos Porque llamarlo Así La La noche Triste Para Este Porque Vencimos Al ejército De Cortés En fin Esa es otra Historia Ya estaba La letra Del último Toshcatl Este Y la canción Me acuerdo Que se parecía Un chorro Tenía Una entrada Bien Con un sonido Bien Así bien Como lo viejito Del carcas Como Lo que Infestation Emulaba Mucho Emulaba A bien Lo digo A bien Este Infestation Para Mí Para Pues para Todos los miembros De Invélica Significaba Una Una banda Que Marcó Influencias Desde nuestra Infancia Entonces Regresando al tema De que El chapito Fue a Comentarme De que Iba a jalar Al Carlos Tormentor A Invélica A Invélica A Infestation Este Pues yo Dije adelante Pues si él quiere Pues órale Venle Pues que chido No Está chido Para ese entonces El Vómitor El Nacho Vómitor Nachito La señora tamalera Del Erdo Durango El Nachito Vómitor Ya había tenido Ya había tenido Una participación Con un grupo Pues como Internacional Era México España Y Estados Unidos Que se llamó Piel de Cadáver Ese proyecto Salió un CD Con Con ese De ese proyecto Y bueno Nacho Nacho ya tenía Esa participación Con ese grupo Y yo decía Bueno pues Va a estar chido Que Que mis carnales De Invélica Tengan participación Con Con bandas Pues así Como que Que brinquen El charco Que brinquen La ciudad Y a mí me pareció Bien Entonces resulta Que al poquito Tiempo pues Cesaron los ensayos Nosotros recién Regresábamos De grabar Un demo Con Jesús Bravo Le mando un saludo Desde aquí Este Ahí en Ahí en En ese entonces Se llamaban Los Estudios Revolution Estudios Antes de Convertirse Creo que ahorita Se llama Brave Sound Es Es el mismo Lugar y todo Pero antes Se llamaban Estudios Revolution Espérate Ahí está Ando de violenta Esta Esta muy cosa Ahí está La gatucha Este Regresábamos Y La verdad La verdad Es que Cuando vas a grabar Este Y regresas Con Con una Sabiendo que grabaste Unas rolitas En un estudio Muchido Con un ingeniero Pues el Quizá el mejor De aquí De México Este Pues te sientes Muy seguro Y Y Un poquito La soberbia Se apoderó De la banda ¿No? Decidimos Descansar un poco De los ensayos Nos sentíamos Ultra seguros Y la verdad Y la verdad Y la verdad es que Sonábamos Está mal que lo diga Pero la verdad Es que sonábamos Muy bien Este Los ensayos Empezaron a cesar Un poco Y empezaron a Distanciarse Mucho Y dio Y dio al traste Que Bueno Que Carlos Se fuera A Infestation Y al poquito Tiempo Después Ya el chapo Ya ni siquiera Tuvo la cortesía De comentarme Nada Pero al poquito Tiempo Se fue Nacho A Infestation Entonces Más de la mitad De Inbellica Ya estaba En Infestation Y pues Yo También Siento que se desanimaron Mis compas De Inbellica Porque Ya estaba Comprometido Esa grabación Con un sello disquero De Tennessee Inframundo Producciones El compa Del sello Tronó Y Pues ya no pudo Sacar el disco Yo creo que Habían de haber pensado Mis compas Que Pues de alguna manera Yo saqué el disco O si salió Y me clavé Las copias De los discos No sé No sé Este Pasaron siete años El sello reactiva Y Fue lo primero En retomar El proyecto Bueno El split De Inbellica Con Infector Una banda de Brasil El split Iba a ser México-Brasil Salió Evidentemente salió Les hablé Para Para darle sus copias Y Yo los noté Así como que No se la creían Que si había Salido Pero siento Que para ese entonces Ya era Ya era Como decirlo Pues ya no valía Pues el hecho De que se dieran cuenta Que Pues nunca salió Y Lo que ellos pensaban Que salió Y que yo me habría quedado Con las copias Este Es lo que yo Creo Por la actitud De ellos Que tomaron Así De que no se la creían Que ya había salido El disco Tuvimos un Reencuentro Con un par de chelitas Y ya les entregué Sus copias Este Pero ya para entonces Ya la fractura De Inbellica Ya era Pues Irremediable En fin Fíjense Todo lo que detonó Esta La edición De este disco Infestation Despuésito De que Salieron a tocar Un par de veces A Saltillo No sé si Un poquito más allá Los habían anunciado En Cancún Me acuerdo Yo ya estaba En el radio En el En el Sui generis radio Los anunciamos Este Los habían anunciado En Cancún No me acuerdo Con qué Abriéndole a qué banda Internacional Un Un evento Muy chido A ver si ustedes Se acuerdan Este Quienes eran Los Los La banda de fuera La verdad es que No me acuerdo Pero era así Death Metal No sé No me acuerdo Si era Bader O una onda así Y estaban Infestation Y de pronto Pues como que Ay Pues cuál O sea Quien de Infestation Está ahí Porque les recuerdo Bueno Yo cuando Hice el trato Para la edición De este disco Este Los derechos Los tiene Martín Medina Que es el Ventor El El guitarrista De Infestation Este Y pues El trato O la sesión De derechos Para esta edición Fue por medio De Del sello Disquero Déjenme Les digo Supra Altari Et Mortem Un saludo A mi carnal El mero mero De este sello Allá en Puebla El trato O el triángulo Que se hizo Fue por medio De 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 él Del sello Disquero Este Ya yo las regalías Se las entregué A Martín Al Ventor Aquí en Aquí en Torreón Este Y fue de modo Que O fue el motivo Por el que Edité yo Este disco Para mi es una De mis bandas Influencias De aquí De De Junto A A Corpus Golgota Otra bandota De aquí De 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 la localidad De la comarca Porque tampoco Corpus Golgota No era 100% De aquí de Torreón Eran de Gómez Y de Torreón Y pues Bandota Junto con Infestation Pues nosotros Estábamos chavillos Cuando escuchábamos Nosotros ¿Quiénes? Carlos de Invélica Carlos Tormentor Y yo estábamos Chavillos Cuando Este Escuchábamos Los demos De De Infestation De Corpus Golgota Me acuerdo De Del Chubnigurat Todavía no existía De Kasm Escuchábamos Escuchábamos Mucho Zenotab O de Kasm Ya empezaba Pero todavía no Vaya Todavía no era fácil Conseguir los demos O Apenas como que De Kasm Estaba Surgiendo Y bueno Lejos de ser Una Vaya Como que Un reniego Para mí Que Infestation Haya sido La La causa De De la ruptura Del quebramiento Del Descabrajamiento De De Invélica Para mí La neta Sacar este disco Significa algo Muy chido Porque es parte De la historia No solamente Del metal En la laguna Sino Del metal Nacional Ellos Son reconocidos A nivel Nacional Como una de las bandas Pues De la época Que propuso Y que tienen un sonido Bastante Característico A lo mejor En aquel entonces No era Muy característico Porque el sonido De las bandas De ese entonces Así era Pero con el tiempo Esta grabación Tiene un valor Muy cabrón Muy cabrón Primero porque Se logró Porque los medios En aquel entonces No eran Baratos Los medios Para grabar No eran baratos Y no era Una calidad Tan aceptable Porque los técnicos De aquel entonces No tenían idea De De lo que era El sonido Del metal Pero no era No era Una falla O no era Una dolencia Local Yo creo que A nivel nacional Este No tenían Conocimiento De cómo Hacer un Sonido Bueno Como Técnicamente Los ingenieros No tenían Conocimiento De cómo Lograr un buen Sonido Por ejemplo De una distorsión De guitarra Este Entonces Pues es muy significativo Este Parody of Desolation No les he dicho El título del disco Es Parody of Desolation Es muy significativo Para la escena Mexicana Para la escena Nacional Y ellos son Reconocidos En algunos Otros países Este Este disco Si se ha ido Fuera de México Ya Ya No solamente Por medio mío Sino por Supra Altari Edmortem Este Yo tengo La sesión De derechos Fue para 500 discos Digipack Acá está Sobrepuesta Una etiqueta De Metal Incense Records La etiqueta Es porque Pues no se pudo Agregar Mi logotipo A pesar de que Fue el trato Falta que lo A pesar de que Fue el trato De que Trajera ya Mi logotipo Pues no Llegó Y no hice No le hice de todo Simplemente Le agregamos Un sticker Pero El disco Déjenme les muestro El disco El disco Si viene Rotulado Rotulado O bueno Ahí viene El sello El logotipo De Metal Incense Records Y bueno Pues les digo Este A pesar de que Quizá Podría Yo Pensar O creer Que Infestation Fue Pues no Infestation ¿Verdad? Pues el chapito Este Y luego Todo para que Se pelearan Entre ellos Por ahí Este Nacho me comentó En algún Pues hace años ¿No? Me comentó Que No voy a decirle Exactamente los motivos Pero que tuvieron Diferencias Muy marcadas Nacho es una persona Súper pacífica Ese Nachito Vómito Es una persona Súper relax Pues conmigo Tocamos Muchos años Este Y pues Muy relax Y para que El chapo Llegue Para el chapo Para que el Nachito Llegue a golpes Es Muy Muy difícil Y bueno Pues en fin Esa es la historia De Por qué se decide Editar este disco De Infestation Parody of Desolation El primer demo Que grabó la banda Se rescata La cinta Se remasteriza Y Se edita En formato De lujo Digipack Ahí está la foto De los De los Implicados Ahí sale Creo que es el Ventus Con una playerotota Del Sofocation Ahí anda El chapo El de en medio Con una playerota De Napan Death Ahí está No sé Quien sea Creo que es Iván Alcalá El que trae La de Morbid Angel Y allá arriba Los dos compas De arriba Una playerota De Morbid Angel Con el logo En negro La playera blanca Y allá arriba Del punket Stange No, no, no Pues tenían influencias Muy Muy Suterráneas Bueno, pues en fin Este El disco Está en plena distribución Ya lo pueden encontrar En San Luis Potosí En Underground Never Dice Saludos al Cronos Lo pueden encontrar En Puebla Evidentemente En Aguascalientes ¿Dónde se ha ido? En Irapuato En fin A todos A todos los lugares Donde tenemos Distribución Donde Metal Insight Tiene distribución Ya lo pueden encontrar Allá Y si no Pues directamente Pídanlo aquí No va a llegar Autografiado No les va a llegar Autografiados Este Pues porque la banda Ya Ya no existe ¿Va? Pero bueno Pues como documento Histórico Es Está muy Muy chido Vamos a mandar saludos Aquí a la raza Que está dejando Dejando saludos Bueno Para los que están viendo A Pedro Cruz Álvarez A Martín Juárez Jorge Jorge Millán Rojas Ya no lo puedo mover Ahí está A Ático De Enfer No No le puedo mover Ahí está Este Ático Es Es este Del sello disquero Ático Distro Estamos trabajando Ya está Ya por fin Ya salió El disco De morgue El disco Se llama El retorno De los muertos Sin ojos Y es un Red metal Bien Cavernoso Ya en breve Estaremos En esa distribución Del disco También saludos A José Hernández A Beth Martínez A Chris Ávila A Efraín Cárdenas Rivero Dice Pablo Milán Rojas Post Black metal Ya aparece Indy Rock Si Si Era lo que Ya de pronto No sé Ya no se oye Black metal Este Ay No le puedo mover Aú Aragón Eric Arc Saludos Carnalote O Arreola Omar Dice Infestation Es una excelente Banda Muy olvidada Si Creo que Pues El hecho De no Yo creo Que la hubieran Hecho chido Si Si no se hubieran Peleado En esta última Educación Porque Pues si Fue un Conato De violencia Saludos De parte De la Abruptus Y Conjura Ah canal Saludotes Este Sotzer Grinder Y bueno Pues gracias Por estar Acá En el Cotorreo Fíjense Que Les iba A dar Unas Noticias No sé Si 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 Si